Gracias, señor Pérez Rubalcaba. Por el Grupo Parlamentario Catalán de Comisión de Chávez Unido tiene la palabra el señor Durán. Quisiera también, señor Presidente, señorías, que mis primeras palabras, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Comisión de Unión, sean de recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario en Galicia, a sus familiares, sumarnos a su dolor, acompañarles en ese dolor y expresar al mismo tiempo los mejores deseos de una pronta mejoría a los que resultaron heridos en el citado trágico accidente. Teñiéndome ya al contenido del Pleno y de la intervención y comparecencia del presidente del Gobierno que este grupo parlamentario, junto con otro solicito, quiero recordar lo que declaré cuando el PP anunció que el presidente del Gobierno iba a comparecer. Dije, llega tarde, pero nunca es tarde cuando llega. Hoy reitero el sentido de aquella frase. Bienvenida sea la comparecencia siempre en Parlamento es bienvenida una comparecencia parlamentaria. Pero, señor presidente, a nuestro juicio, usted debiera haberse explicado mucho antes. Usted ha tardado mucho en dar explicaciones y cuando ha venido a esta Cámara lo ha hecho presionado por las fuerzas políticas de la oposición, presionado por los medios de comunicación y también presionado por la propia ciudadanía. Nos hubiese gustado muchísimo más que su comparecencia hubiese sido antes y a iniciativa propia hubiese sido el primer signo positivo de que se entendía, más allá del caso Bárcenas, de que el presidente del Gobierno quería ponerse al frente de la manifestación de la necesaria regeneración política. Pero no ha sido así. Lamentablemente, no ha sido así. Ha venido tarde. Estoy convencido también, señor presidente, que usted sabe que la mayoría de los ciudadanos dan credibilidad a lo que dice el señor Bárcenas. Y en política las cosas, a veces no son como son, sino como parece que son. Y eso un político y un presidente del Gobierno debe tenerlo muy presente. Es más, le diré algo que repetí antes también en alguna declaración. Hoy jurídicamente resulta aberrante e incluso podría decirse políticamente dar más crédito a las palabras cambiantes de una persona que está en prisión, que ha demostrado una acumulada cantidad de dinero en el exterior, una escandalosa fortuna que la propia justicia dice de él que cree que tiene voluntad o que existe riesgo de fuga y que no colabora sinceramente con la justicia. Es, digo, puede ser sinceramente aberrante dar más credibilidad a esa palabra de ese señor que a la del presidente del Gobierno. Pero esta circunstancia, señor presidente, tampoco le exime ni tan siquiera atenúa su responsabilidad de dar cuentas en esta Cámara. Está muy bien que usted haya hecho una, dos, tres ruedas de prensa. Pero en un sistema democrático, en un Estado de derecho, las ruedas de prensa no sustituyen ni pueden sustituir jamás al Parlamento. Ni pueden, por supuesto, ignorar al Parlamento como usted ha hecho durante unas cuantas semanas o meses. Ignorarlo, que para mí, para nosotros, nos parece que es uno de los graves errores que usted ha cometido, señor presidente. Somos conscientes, soy consciente que hoy, hoy, no existe ninguna imputación judicial sobre su persona. Y deseo, además, que así sea para usted y para cualquier miembro de esta Cámara o fuera de esta Cámara en el futuro. Pero también soy consciente que se debe respetar el proceso judicial, que tiene su tempus, que tiene un ritmo desgraciadamente muy lento, ritmo lento que nos lleva a recordar aquello que la justicia no es justicia cuando es lenta. Ritmo lento que en muchas ocasiones somos los propios responsables políticos quienes tenemos una buena parte de la responsabilidad por lo que hace referencia a la función de la Administración de la Justicia. Y que alguna medida, aquí abro un paréntesis, que quiere introduir el Gobierno de limitar el papel de los procuradores, todavía ralentizará más esta Administración de Justicia. Pero, sabiendo todo ello, sabiendo todo ello, insisto, no existe excusa alguna para no comparecer. La justicia en un Estado de Derecho decide, después de ese largo proceso y de esos tempos. Pero el Parlamento, este Parlamento, debiera haber ya, mucho antes, con mucha anterioridad al día de hoy, convencer, conocer y debatir sin suplantar a la justicia. Y eso es posible. La justicia tiene que hacer su trabajo y el Parlamento tiene que hacer el suyo. Hasta la fecha, la justicia va haciendo su trabajo y hasta el día de hoy, el Parlamento no ha tenido ocasión de conocer sus opiniones, tal como reclamó Convergencia y Unión, porque usted la rechazaba comparecer ante esta Cámara. Por eso le pedimos su comparecencia. Pero, por eso también, vuelvo a remarcar, nos hubiese gustado que usted hubiese comparecido antes y que si nadie se lo dijera. Desde una voluntad sincera de querer creernos su palabra, hoy ya no solo puedo decir que quisiéramos creer lo que usted dice, sino que necesitamos creerle. No es esta una necesidad o ansiedad personal ni de nuestro grupo parlamentario. Es que la alternativa a no creerle o la alternativa a lo que usted diga que no sea cierto es entrar en la desestabilización de un país que necesita trasladar estabilidad y proyectar confianza. Y este no es nuestro objetivo. Pero tampoco, señor presidente, en nombre de este objetivo puede hacerse, como lo ha hecho usted y como hoy ha reiterado en su exposición en esta Cámara, no hablar del tema. Evidentemente, creo que precisamente las acusaciones que recaen sobre usted, las acusaciones que recaen sobre el presidente del Gobierno obligan más que nunca a hablar y a dialogar y a debatir sobre este asunto, sobre el caso Bárcenas en esta Cámara. Es peor para usted en contra de lo que usted afirma, es peor para su credibilidad, es peor para la credibilidad de su Gobierno en el interior y en el exterior no hacerlo como no lo ha hecho hasta el día de hoy que, en cualquier caso, hacerlo como lo estamos haciendo en esta sesión parlamentaria. No aceptamos desde nuestro grupo parlamentario la tesis de que hablar de Bárcenas perjudica a España. Lo que perjudica a España es ignorar lo que Bárcenas está diciendo y no dar respuestas claras y transparentes a las afirmaciones del señor Bárcenas. Debo decirle, señor presidente, que quien le habla y el grupo parlamentario quien representa no tiene intención alguna de colaborar con la estrategia de la defensa del señor Bárcenas ni en ninguna otra estrategia si existiera de provocar su dimisión al margen de las decisiones de este Parlamento. Porque su dimisión y, en cualquier caso, su sustitución pasa siempre por lo que decida esta Cámara y no por quienes desde fuera de esta Cámara intentan decidir e intentan influir en ese ámbito y en esa dirección concreta. Pero usted debe ser, dicho esto, el primero en mantener una actitud y una conducta ejemplar y ejemplificadora. Por eso necesitamos transparencia, por eso necesitamos la verdad, con el absoluto convencimiento que usted comparte estos principios. Hoy, señor presidente, usted ha dicho algo nuevo que hasta hoy no había dicho. Ha lamentado haber confiado con Bárcenas como teseroero, pero no ha hecho referencia a algo que ha sucedido después cuando usted ya conocía quién era el señor Bárcenas. Usted no lamenta ni pide perdón por mantener conversaciones con el señor Bárcenas cuando ya sabía que no era aquella persona honorable a la que usted ha hecho referencia. Ni ha lamentado ni ha pedido perdón, señor presidente, por el daño que ese miembro antes del Partido Popular está haciendo a su gobierno y está haciendo el prestigio de España, no los grupos parlamentarios que solicitamos que usted venga a comparecer aquí. Quien le hace daño, quien en cualquier caso ha provocado esa falta de credibilidad es el señor Bárcenas y no las fuerzas políticas presentes en esta Cámara. Es preciso, por tanto, que aclare cosas, cosas que los ciudadanos quieren saber. Repito algo que se dijo y lo repito textualmente ayer en una sesión donde comparecía el presidente de otro gobierno. Sé que es difícil, se decía por parte de un portavoz cuando solicitaba que se aclarasen cosas que los ciudadanos querían saber. Y añadía, sé que en función de lo que se diga avanzaría en la sentencia que en su día ponga luz a las sombras actuales. La dictaría usted mismo la sentencia, decía ese portavoz respecto a ese otro presidente. Pues hoy lo traslado yo textualmente a esta misma Cámara. Pero alguna cosa más ha de poder explicar en función de las responsabilidades presentes y del pasado. No se trata a nuestro juicio de pedir hoy dimisiones. De lo que se trata es de pedir hoy explicaciones. Y las que usted da nos parecen todavía insuficientes. Necesitamos respuestas a cuestiones concretas. El señor Rubalcaba ha hecho una larga y exhaustiva exposición. Yo me ahorro entrar en esas cuestiones. Pero debe responder alguna de ellas. Debe decirnos si al margen de reafirmar como ha hecho que usted no percibió remuneración alguna no declarada si conocía las actividades del señor Bárcenas. Debe decirnos qué investigaciones concretas ha hecho en el seno del partido para descubrir tales actividades. Debe decirnos si está dispuesto a ir más allá a abrir otra investigación. Debe decirnos si el Partido Popular está dispuesto a reconocer en el supuesto de que eso fuera cierto de haber ingresado dinero procedente de licitaciones públicas a devolver ese dinero y por supuesto asumir responsabilidades públicas. No desaproveche esta oportunidad. Los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad. Si usted no dice la verdad si usted desmiente algo que el día de mañana se pueda aprobar como cierto ya sabe usted las consecuencias que acarrearía no haber dicho la verdad. En sede parlamentaria además ni tan siquiera sería necesaria como bien sabe usted una moción de censura. No hay nada peor que no decir la verdad en sede parlamentaria. Vamos a creerle lo que diga porque ni como persona ni mucho menos como presidente del gobierno podemos pensar que no diga la verdad en esta cámara que no diga la verdad en sede parlamentaria. Me parecería grave no creerle no creerle hoy pero sea consciente señor presidente que sus palabras deben ser en cualquier caso aumentadas en aquello que hace referencia a respuestas a muchos interrogantes que se han planteado hoy. Yo no he tenido tiempo ni ganas por supuesto de analizar los apuntes del señor Bárcenas. Hace tiempo que no me dedico a la abogacía hace tiempo que no trabajo en la administración de justicia lo hice cuando era estudiante y en mis primeros años una vez licenciado en Derecho pero hace tiempo que no hago ni de juez ni de abogado y eso es algo que corresponde a los abogados y los jueces. No me he entretenido insisto a sumar y a restar pero reitero hay ahí unas sombras de sospecha que usted señor presidente debe de manera contundente contundente desmentir para que podamos creerle esa necesidad democrática que tenemos de que creer en un presidente del gobierno. Pero además sea consciente señor presidente del gobierno que el momento en que se produce su comparecencia es un momento muy especial. Todos estamos obligados a ir más allá de los reproches por un caso concreto. Hay que extraer lecciones y tomar medidas. A mí me preocupa cuando desde una bancada o de otra se producen sonrisas por un comentario más o menos acertado de alguno de los líderes de ambas partes de la bancada. Porque este debate en el fondo este debate es un debate tremendamente negativo para todos sin excepción. Es un debate tremendamente negativo para la democracia especialmente si de este debate no se queda otro resultado que el pim pam pum entre unos y otros. La gente quiere ir más allá. Se ha extendido una imagen de corrupción generalizada. Existe en la opinión pública una imagen y una convicción de corrupción generalizada. Y es dificilísimo luchar contra esa imagen, es dificilísimo luchar contra esa convicción. Hay, señor presidente, una auténtica fatiga política. Existe en la sociedad una auténtica fatiga política. Y todo lo que está aconteciendo no hace más que sumarse a esta fatiga política. Sirve afirmar hoy de que, como usted dijo, hay muchos políticos cosa que es cierta que sirven honradamente, que lo hacen como compromiso de servicio con su comunidad, que lo hacen con voluntad de servicio. Sirve eso para amortiguar esa convicción que existe generalizada en la sociedad de que hay corrupción generalizada. No. Aun siendo cierto, hoy ni tan siquiera sirven esas referencias a que hay cantidad, la inmensa mayoría de políticos que sirven ejemplarmente a su comunidad y lo hacen con voluntad de servicio. Es cierto, pero es insuficiente. La sociedad necesita ver iniciativas de regeneración que permitan superar la crisis política. Que permitan superar el debilitamiento de las fuerzas políticas. Que permitan superar los liderazgos. Y cuando hablamos de iniciativas que permitan superar la debilidad de las fuerzas políticas, el Gobierno también debe hacer un examen de conciencia de lo que ha hecho concretamente en el contexto de alguna de las medidas que usted ha recordado antes de lo que ha hecho respecto a los partidos políticos. Porque los partidos deben existir en democracia y la democracia exige la existencia de estos partidos. Y si exige la existencia de estos partidos, señor presidente, haga el examen de conciencia de que algunas de las medidas que usted ha adoptado no ayudan precisamente a los partidos políticos, a la democracia y al comportamiento democrático de estos partidos políticos. Es cierto que estamos tramitando una ley de transparencia. Tan cierto que esa ley de transparencia ha dicho usted va a ser la primera de España. No sé cuál va a ser aprobada antes si la que se está discutiendo en esta Cámara o la que se está discutiendo y tramitando en el Parlamento de Cataluña. En cualquier caso la primera de España, la primera del Reino de España que se puso en marcha que se activó fue la de Cataluña. Pero no vamos a competir. Lo importante es señalar que sí, ayer se dio el primer paso para aprobar una ley de transparencia en esta Cámara. Y nosotros votamos a favor aunque mantenemos todavía diferencias en algún artículo de esa ley de transparencia. Pero, aun siendo una iniciativa necesaria no es suficiente a nuestro entender y quiero recordarle señor presidente nuestra propuesta de resolución aprobada por todos los grupos de esta Cámara en el último debate de política general conocido como debate del Estado de la Nación porque en ella reitero votada por todas las fuerzas políticas de esta Cámara se proponían una serie de iniciativas que de ninguna de las maneras el Gobierno ha cumplido. Le quiero recordar que se proponía la puesta en marcha de una oficina presupuestaria en las Cortes Generales. Le quiero recordar que se proponía y ahí la iniciativa debería ser suya y evidentemente no tendrá usted legitimidad en la iniciativa si no da respuestas claras en el debate del día de hoy. Elaborar un pacto ético entre los partidos respecto al trato de los casos de corrupción. En esta iniciativa de Convergencia y Unión para la Regeneración Política se proponía y la Cámara aprobó por unanimidad el nombramiento de una comisión independiente para que elabore un informe sobre regeneración democrática. ¿Dónde está esa comisión independiente, señor presidente? Se proponía y hay que abordar de una vez por todas un cambio en la ley electoral. Los ciudadanos están hartos del sistema de listas cerradas que no significa cantar la bondad de las listas abiertas sino significa la necesidad de dejar y sacar de manos de los partidos una capacidad de decisión que hoy tenemos secuestrada de los ciudadanos. Que significa buscar un sistema electoral que permita a los ciudadanos poder elegir también su diputado que obligará a este diputado sin duda a trabajarse más al propio ciudadano que a su propio dirigente de partido para que el día de mañana le ponga una lista cerrada. Todo eso pedíamos en una moción reitero propuesta de resolución aprobada en esta Cámara. Pedíamos la regulación de los lobbies y por lo que yo sé a no ser que haya novedades de última hora a pesar de una enmienda nuestra en la ley de transparencia todavía en este sentido no hay ninguna respuesta positiva. Nada de eso se ha hecho señor presidente. Al contrario durante este tiempo hay una noticia tremendamente negativa la noticia conocida de la militancia del presidente del Tribunal Constitucional en su partido político. Eso no ayuda a la credibilidad de las instituciones. Ese presidente del Tribunal debe someterse a la propia doctrina del Tribunal Constitucional elaborada a raíz de recurrir a un magistrado en la sentencia del Estatuto de Cataluña cuando se habla de la responsabilidad y la capacidad de ser imparcial subjetivamente. ¿Cómo podemos hablar de imparcialidad subjetiva tal como marca la doctrina elaborada por el propio Tribunal Constitucional de alguien que siendo y habiendo sido militante del PP tenga que juzgar sobre asuntos que procedan de un gobierno del PP o sobre asuntos instados por otras instituciones que tengan acceso a presentar recursos contra el Tribunal Constitucional? ¿Cómo podemos dar credibilidad? ¿Cómo podemos aceptar esa doctrina del Tribunal Constitucional de esa imparcialidad subjetiva en una persona que se ha visto insisto que ha mantenido esa militancia? Cuando un constitucionalista padre de la Constitución como Miquel Roca llega a decir que el Tribunal Constitucional no le merece ningún respeto a raíz de la sentencia del Estatuto de todo que el episodio de todo que el bovedil del Estatuto de Cataluña cuando un padre de la Constitución llega a firmar esto después del nombramiento del presidente del Tribunal Constitucional actual con el marco al que ya me he referido estamos realmente ante un hecho grave no simplemente la política sino las decisiones de los políticos que estamos adoptando y en este caso el gobierno no son positivas para poder retornar y recuperar la confianza de los ciudadanos esa es la verdad señor presidente y a eso también hay que responder desde un gobierno que impulsa medidas de regeneración democrática es muy fácil hacer una enumeración de leyes de futuro pero después hay que ser consecuentes en la práctica y hay que ser consecuentes en la práctica intentar que las instituciones que controlan sean auténticamente instituciones de control y no controladas por los partidos que son cosas radicalmente distintas demasiado cainismo señorías demasiado cainismo demasiadas luchas partidistas perdemos demasiado tiempo en este cainismo y luchas partidistas en el interés particular y tenemos y utilizamos poco tiempo para hablar del interés general poco tiempo para partir del interés general regenerar con radicalidad democrática la política este es nuestro problema el suyo señor presidente por el de todos también el mío también el mío por eso antes dije que cuando veía sonrisas en esta cámara no podía más que lamentarlo porque este debate es de una extrema gravedad este debate es de una extrema importancia porque está en juego la credibilidad de un presidente del gobierno porque está en juego el sistema democrático y porque está en juego la recuperación de la credibilidad de las instituciones y de los partidos políticos sea por tanto más claro señor presidente sea transparente explique aquí lo que sepa explique aquí todo lo que sepa y todo lo que pueda salir en el futuro si no lo hace usted mismo será víctima de sus silencios no deseamos otra cosa que haga usted lo que le pido no deseamos como dije antes contribuir a ningún tipo de estrategia simplemente deseamos contribuir a la estrategia de la democracia de la verdad y de hacer del parlamento el centro del debate político muchas gracias señor presidente el líder de CIO dice que la comparecencia de Rafa hoy llega tarde que creen sus palabras como presidente del gobierno porque lo contrario sería muy grave pero consideren suficientes sus explicaciones van a intervenir tres oradores en primer lugar tiene la palabra señor Lara es el turno de la oposición en este pleno extraordinario para hablar del caso Bárcenas ya lo ha hecho el presidente del gobierno Rajoy dice que cometió el error de confiar en un delincuente pero no de encubrir a un falso culpable ha criticado que se utilice la amenaza de una moción de censura porque siempre incertidumbre dentro y fuera de España en un momento ha dicho en que la situación económica va mejor seguimos en este pleno extraordinario que se celebra para dar explicaciones y conocer más datos de casos Bárcenas señor presidente señorías quiero comenzar mi intervención con el recuerdo a todas las víctimas del accidente de Santiago todos los que hemos pasado por allí hemos podido comprobar una solidaridad ciudadana ejemplar y la extraordinaria labor de los empleados públicos hoy y para el futuro el mejor homenaje que se le puede hacer a las víctimas es que no quede ni un solo kilómetro de vías férreas en España sin las adecuadas garantías de seguridad con la tecnología que acompaña a nuestra sociedad en este tiempo señor Rajoy solo quien tiene algo que esconder en el gobierno trata de ocultar la verdad en el parlamento es una cita de la vicepresidenta del gobierno que la escribió en un tuit en la legislatura anterior dirigida a Rodríguez Zapatero hoy se la dedico yo a usted porque usted llega a esta cámara por voluntad propia sí pero del Gonzalo hay que reconocerlo llega presionado por la opinión pública por los grupos de esta cámara por la pésima imagen internacional y por la presión de su propio partido y sus votantes le agradecemos las explicaciones son muchas más que la respuesta a la prensa de Itál pero usted nos presenta un chivo expiatorio que es el señor Bárcenas una sesión que parece que pretende ser una sesión de punto final y yo tengo que decirle que no le creemos nada es nuestro derecho fin de la cita al igual que lo que un día fueron unos hilillos de plastelina acabaron siendo una inmensa catástrofe ambiental ahora la historia de que nadie podrá demostrar que Bárcenas no es inocente se ha convertido en el mayor escándalo de corrupción de la democracia en su partido no acierto usted ni con los hilillos ni con los amigos no es bueno enviar mensajes de ánimo a los delincuentes desde la presidencia del gobierno sobre todo cuando han trabajado para la familia política para la causa para la trama de corrupción tejida entre empresarios corruptores y recogedores de sobres corruptos en su partido han ido demasiado lejos y hoy hablar del estado de la nación es hablar del estado de la corrupción en el partido popular lo dijo su portavoz el señor Alonso en la diputación permanente del pasado 11 de julio estas exactamente fueron sus palabras eso es lo que le preocupa al partido popular una trama de corrupción que sí ocurrió en el partido popular y claro que nos preocupa y claro que nos parece repugnante y claro que lo queremos cambiar señor Alonso no está aquí en la cámara ahora mismo una trama de corrupción que sí existió en el partido popular todos los imputados en el caso Gürtel Bárcenas son o han sido altos dirigentes o importantes cargos públicos del partido popular el problema es que esa trama de corrupción y otras tramas han hecho posible el saqueo de este país la corrupción ha sido un factor importante en el modelo productivo perverso que ha logrado que la crisis sea más profunda y duradera en España la corrupción es el medio que usan los que no se presentan a las elecciones para seguir mandando y trasladar sus decisiones al poder político hace un año ya le pedimos una comisión de investigación sobre el desastre financiero creado al calor de la burbuja inmobiliaria hasta en cinco ocasiones impidieron ustedes su creación le hemos pedido también un pleno monográfico sobre la corrupción así como la creación de una comisión de investigación sobre la financiación irregular de los partidos políticos que también nos han denegado la última en la diputación permanente pensábamos nosotros ingenuamente que ustedes serían consecuentes con lo que figura en la página 173 de su programa electoral que dice literalmente que la lucha contra la corrupción es uno de los objetivos fundamentales del partido popular ya que el funcionamiento del sistema democrático no debe quedar nunca en entredicho por actitudes permisivas indolentes y exculpatorias ante la gravedad de determinados comportamientos es lo que dice su programa electoral está claro que no han sido consecuentes y que esta negativa investigar la corrupción obedece a que debajo de la alfombra no solo estaban los gobiernos anteriores el banco de España los banqueros y altos ejecutivos sino también la trama de corrupción a la que aludía el señor Alonso nosotros le pedimos la dimisión en el debate sobre el estado de la nación por dos razones por su estafa electoral violando el programa prometido y por la supuesta financiación irregular y competir dopados en las elecciones hoy le sumamos una tercera razón que ha montado su gobierno sobre una gran mentira a los ciudadanos la violación de lo que prometieron a los ciudadanos es una auténtica estafa electoral han perdido su legitimidad de ejercicio por hacer lo contrario que lo que dijeron y los incumplimientos con los incumplimientos han perdido su legitimidad de origen con las mentiras la última mentira sobre los 36.000 millones de recursos del FROC que el FROC da por perdidos los asume el estado y usted aseguró en este senado precisamente que nunca lo pagarían los contribuyentes todos estos incumplimientos han tenido consecuencias está sufriendo mucha gente en este país los 6 millones de parados más de 3 millones sin ayuda los dependientes los jóvenes con más tasas sin beca y sin esperanza con la ideología clasista de la ley ver los cada vez más excluidos más pobres los desahuciados de la vivienda los estafados por las preferentes ya sabemos que hay responsabilidades anteriores a quienes queremos y creemos en la sanidad pública que ustedes ponen en peligro allí donde gobiernan por sus ansias privatizadoras a los pensionistas presentes y futuros con ese informe del comité de supuestos expertos que en su mayoría no son otra cosa que soldados de fortuna de las entidades financieras que sólo pretenden recortar pensiones para potenciar el negocio de los planes privados de la banca y las aseguradoras en el futuro han aumentado una legión de parados desahuciados exiliados económicos se van miles de jóvenes con las maletas llenas de títulos universitarios en esta España que en esta España ya no valen lo que realmente ha hecho ha sido aplicar las imposiciones de la troika con una finalidad política ideológica precisa aprovechar la crisis para desmantelar los derechos sociales y sindicales con el objetivo de sobreexplotar a los trabajadores e incrementar los beneficios del capital decía David Harvey que la crisis es un golpe de estado que distribuye la riqueza hacia arriba no hay nada técnico es la lucha de clases y todo este desastre no se entendería sin la corrupción sistémica y tiene mucho que ver con la corrupción en su partido y la financiación ilegal es la segunda razón por la que le pedíamos y le pedimos la dimisión señorías aquí el problema no reside únicamente en que algunos dirigentes del partido popular y ciertos miembros del gobierno hayan estado percibiendo sobresueldos y los hayan declarado o no que ya sería grave por sí mismo el problema es el origen de los fondos con el que se han estado financiando esos sobresueldos y mucho peor el hecho de haber concurrido a las elecciones dopados con fondos ilegales y es doblemente grave porque la percepción de esos fondos no solo ha sido irregular por hacerse al margen de la ley sino porque esas entregas han tenido como consecuencia sus correspondientes mordidas concesiones urbanísticas licitaciones permisos y aprobaciones de obras con lo cual la competencia desleal y fraudulenta se ha producido en una doble vertiente por un lado la de los empresarios que se han beneficiado de esos donativos y que han competido en clara ventaja respecto al resto de empresas y por otro lado está la parte que afecta a los partidos políticos ya que en vista de las acusaciones realizadas por su propio tesorero y amigo y de los indicios que obran en poder de la justicia ustedes habrían competido electoralmente con muchos más recursos y de forma tramposa con el resto de organizaciones políticas ahora entendemos su empeño en recortar las subvenciones a partidos y sindicatos es que a ustedes no les hacía falta porque se financiaban con otros medios la comunión entre empresarios y corruptores corruptores y políticos corruptos es el mejor exponente de ese neoliberalismo cañí que ustedes defienden libre mercado y libre competencia pero solo para algunos amigos donantes un empresario honesto tiene pocas posibilidades de ganar un concurso o una licitación frente a otro que haya pasado por caja ¿qué puede hacer frente a eso la innovación la calidad el servicio o la competencia? ¿cómo pueden dirigirse a quienes llaman emprendedores para que se endeuden hagan un plan de negocio y contraten si luego el acceso a las adjudicaciones de obras y servicios depende de que se le vea por determinadas sedes? abundan los ejemplos de este tipo de mamandurrias y sus detalles le voy a poner dos ejemplos baleares el caso escala con la condena de un ex dirigente del Partido Popular por trama corrupta y en Valencia el caso sedesa con los cotinos y su acceso a obras sin ganar concursos previos este modelo ha dañado la política y la economía incrementando los precios de las obras públicas productos y servicios impulsando infraestructuras innecesarias alimentando el déficit público y la inflación falseando la competencia y desanimando al contribuyente honrado que constata el uso indebido de sus impuestos no es difícil entender que los que dieran donativos tuvieran también créditos temerarios de las cajas de ahorros saqueadas para entre otras cosas realizar obras innecesarias es más le hemos pedido al gobierno que nos dé datos sobre los créditos impagados concedidos por las entidades intervenidas y nos han negado la información dicen ustedes que los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades algunos en este país se han corrompido por encima de las posibilidades del país la trama de corrupción de la que hablamos es central y está también en las comunidades autónomas valgan como ejemplo los más de 4.000 millones de euros en concesiones a obras públicas a las empresas donantes que figuran en la lista del propio Bárcenas solo en la comunidad valenciana es una orcenidad que mientras algunos dirigentes como Camps y Barberá se reían montados en un Ferrari por las calles de Valencia ahora como consecuencia de aquellas políticas millones de españoles estén perdiendo su empleo su casa sus hospitales sus escuelas y sus pensiones señor Rajoy según la declaración ante el juez de su amigo y es tesorero su partido habría estado financiándose irregularmente al menos durante los últimos 20 años hoy lo sabemos porque se ha roto la humertad su persona de máxima confianza nombrado tesorero por usted y alabado y bendecido por el partido hasta hace cuatro días ha pasado a ser un proscrito del Partido Popular han mentido tanto y tantas veces y a tantos portavoces que ahora han perdido toda la credibilidad tienen el gobierno montado sobre una gran mentira y esa inmensa mentira es la tercera razón por la que le pedimos su dimisión en el comunicado del PP del 28 de julio de 2009 al albur de las informaciones de Gürtel además de subrayar la lealtad del señor Bárcenas se dijo el Partido Popular confía en la inocencia de Luis Bárcenas y en que así se demostrará en los tribunales de justicia el Partido Popular el Partido Popular quiere manifestar su reconocimiento a los más de 28 años de servicio de Luis Bárcenas a nuestro partido que han sido ejemplo de profesionalidad y buen hacer el 7 de octubre de ese mismo año se decía por el mismo comunicado del Partido Popular otro comunicado la existencia se reconocía de una trama de corrupción para aprovecharse en decían del Partido Popular hasta ahora después de tener ese conocimiento la única querella contra Bárcenas y los empresarios corruptores ha sido la que ha presentado Izquierda Unida y otras asociaciones ¿por qué no han presentado ustedes la querella contra Bárcenas? y solo se han querellado contra los mensajeros que airearon los papeles es una respuesta que necesitamos en ese mismo comunicado vertieron una frase que muy pocos de los que están aquí se atreverían a suscribir garantizamos a todos los españoles que la inmensa mayoría de los dirigentes y representantes del PP son ejemplos de honestidad y trabajo al servicio de los españoles ¿quién mantendría esa frase hoy aquí en esta Cámara? si su secretaria general no confía en los dirigentes de su propio partido ¿cómo esperan ustedes que lo haga la sociedad española cuando ha dicho su secretaria general que no ponía la mano en el fuego por nadie nada más que por su familia? está dicho en una entrevista que le hicieron a un medio de comunicación es imposible por tanto que pueda poner confianza la sociedad española con esas afirmaciones en el Partido Popular pero su historia de incongruencias y declaraciones ha ido a más el día 8 de abril del 2010 el Partido Popular reconocía la magnífica gestión durante esos años de Luis Bárcenas ¿van ustedes recobrando la memoria? el cumen de despropósitos y declaraciones desafortunadas llegaban de la mano de la señora Cospedal la indemnización pastada o simulada o en diferido junto con la supuesta relación laboral de Bárcenas con el PP hasta 2010 han sido tremendas mentiras una mentira tras otra pero si el señor Bárcenas mantuvo despacho secretaria sueldo alta en seguridad social coche y hasta le pagaron los abogados de la defensa la responsabilidad política señor Rajoy está antes que la responsabilidad penal es una cita del señor Trillo y yo estoy de acuerdo con ella porque cuando un presidente se equivoca en un caso de tal gravedad no basta el arrepentimiento y las disculpas es necesario asumir las responsabilidades y usted debe asumir las responsabilidades han negado la relación con Bárcenas Cospedal Alonso Floriano Montoro usted mismo son mentiras contrastadas y las que ni siquiera ustedes han podido rebatir las mentiras tienen las patas muy cortas y le han delatado los famosos mensajes de móvil que se han conocido y en los que usted animaba a resistir a su ex tesorero y amigo señor Rajoy a resistir el qué ante quién para qué porque cuando usted mandaba mensajes de aliento de resistencia al señor Bárcenas ya se conocían las cuentas en Suiza y por tanto el hecho de que Bárcenas era un delincuente ¿por qué esos mensajes entonces? ¿por qué le mandaba los mensajes? ¿cuál es el pacto que tiene usted y su partido tenían con el señor Bárcenas? explique qué pacto tenían y por qué el señor Bárcenas se sintió liberado según los mensajes que le envió en el último momento señor Rajoy los 48 millones de euros en las cuentas de Bárcenas supondrían por poner un ejemplo que durante 27 años cada día se llevaba un millón de pesetas de las cuentas al extranjero no se enteró nadie nadie lo supo ¿cómo es posible que ni el presidente ni los secretarios generales conocieran esas prácticas? ¿es que no les pedían cuentas los empresarios que entregaban dinero? si eso era la SISA señor Rajoy ¿cuánto era el principal? esa es una pregunta importante que tiene que responder ¿puede explicarnos si el diseño financiero que el señor Bárcenas atribuye a Blesa fue encargado por el Partido Popular? por cierto este país no entiende que el señor Blesa entre dos veces en la cárcel se le saque de manera inmediata y además por petición directa de la propia fiscalía en nuestro país eso le cuesta entenderlo a nuestra gente y alguna gente se acuerda del caso Naseiro y hoy este país no está para el caso Naseiro quien sueñe que se puede producir una nulidad que la nulidad es impunidad que se olvide porque este país no está como cuando se hizo la nulidad del caso Naseiro señor Rajoy ¿por qué el PP tuvo tanto interés en quitarle el caso al juez Bermúdez? ¿por qué y le pregunto telefoneó usted al presidente del Consejo General del Poder Judicial Gonzalo Moliner en la mañana del 21 de marzo interesándose por la disputa de dos jueces para llevarse en el caso Bárcenas? es la hora señor presidente señor Rajoy de la regeneración democrática de denunciar la puerta giratoria como símbolo del bipartidismo que se refleja en los casos de González y Aznar en demasiados ministros y ministras de todos los gobiernos que han pasado a las empresas privadas para las que ahora trabajan los ciudadanos quieren y tienen derecho a saber la verdad voy concluyendo señor presidente este país necesita seguridad jurídica credibilidad y estabilidad la seguridad jurídica reside en que todos los empresarios sepan que pueden competir sin trampas la credibilidad requiere políticos honrados y honestos la estabilidad está también en que la financiación de los partidos políticos sea pública clara y transparente y no de empresas por la puerta de atrás ni por la puerta de adelante porque luego se tiene que poner el boletín oficial del Estado a su servicio pero para tener estabilidad tiene que haber cohesión social un país no puede ser estable con seis millones de parados no puede ser estable con este grado de exclusión social su estabilidad no puede basarse en rescatar a la banca y condenar a las personas y esa estabilidad se consigue con transparencia y no con la perversión de la democracia la estabilidad está en poner el boletín oficial del Estado al servicio del interés general y no al servicio de intereses espurios señor Rajoy usted hoy no es creíble no es garantía de estabilidad y usted está condenado socialmente por la mayoría de la sociedad española no se puede construir el futuro bajo las sospechas de las sombras del pasado y este debate no puede ser una ley de punto final asuma usted su responsabilidad hágale un favor a España limite y convoque elecciones generales para darle la voz al pueblo la regeneración democrática hoy pasa necesariamente por ahí muchas gracias señor presidente muchas gracias señor Lara Callolara de Izquierda Unida también ha pedido la dimisión de Rajoy por la estafa del programa electoral ha dicho las continuas mentiras y la sombra de financiación ilegal Lara ha dicho que Rajoy no es creíble y que asuma su responsabilidad también ha reprochado que tienen el gobierno montado sobre una gran mentira son palabras del coordinador federal de Izquierda Unida Callolara gracias señor presidente señor Rajoy comparece usted hoy arrastrado por la presión de una censura ciudadana que no acepta más evasivas eufemismos engaños o mentiras la ciudadanía le exige explicaciones y responsabilidades por este inmenso chapapote de corrupción en que han convertido ustedes este país usted su gobierno y su partido han corrompido la mayoría que obtuvieron en las urnas durante 20 meses han hecho lo contrario de lo que prometieron y además han defendido sus políticas con mentiras y recuerde la mentira política es la antesala de la corrupción además lo han hecho con un finismo y un sadismo social insoportable mientras recortan salarios prestaciones y derechos sociales ustedes se cobran sobre sueldos con recursos obtenidos ilegalmente mientras suben impuestos a las capas populares sus protegidos defraudan llevada en impuestos y se benefician de la amnistía fiscal de su gobierno mientras aumentan las sanciones por fraude a los trabajadores ustedes cotizan fraudulentamente por el delincuente Bárcenas al que le han estado pagando hasta el mes de enero o no lo recuerda señor Rajoy que le pagaban ustedes al señor Bárcenas hasta el mes de enero yo le voy a contestar porque usted no lo hace le pagaban por estar callado y le compraban su silencio porque eso es lo único que hacía el señor Bárcenas por ustedes y es lo único que justificaba que ustedes la hayan estado pagando hasta ser descubiertos solo hasta ser descubiertos mientras lanzaban una campaña contra la política amparándose en que había que gastar menos criminalizaban a sindicatos y a movimientos sociales ustedes montaban una red de donantes del Partido Popular a cambio de favores durante 20 meses ustedes han corrompido el sistema democrático hasta límites sin imaginación la división de poderes ha saltado por los aires 40 decretos leyes desmantelamiento de los organismos de la competencia ocupación del poder judicial han colonizado los con asentamientos partidistas todas las instituciones del estado incluido el tribunal constitucional ustedes señor Rajoy corrompen lo que tocan ustedes han corrompido la democracia cuando le niegan reiteradamente el derecho a decidir a la ciudadanía de Cataluña y cierran todas las puertas al diálogo lo hacen en nombre de la soberanía del pueblo español y de la constitución la misma soberanía que no tienen ningún tipo de problema en pisotear cuando se trata de ponerla al servicio de los mercados financieros o de instituciones no democráticas como la troika usted personalmente señor Rajoy ha corrompido el cargo de presidente del gobierno y no está en condiciones de cumplir con sus obligaciones mire hay cosas que hay que decirlas a la cara y mirando a los ojos y se las voy a decir así usted no puede presentarse hoy como el engañado y como la víctima de un delincuente porque usted es políticamente un corrupto porque como tal se ha comportado sí sí usted durante años ha estado actuando como colaborador señor Costumina vigile su lenguaje por favor lo vigilaré si encuentran ustedes otro sinónimo o otro eufenismo para definir el grado de corrupción que personalmente ha desarrollado en sus funciones como presidente del partido popular señor Rajoy yo se lo compro pero mientras las cosas hay que llamarle por su nombre corrupción porque usted ha actuado como colaborador necesario como encubridor político de una red de corrupción sin su colaboración sin su encubrimiento sin el del señor Andar sin el de la dirección del partido popular el corruptor el evasor el delincuente Bárcenas no existiría recuerda usted señor Rajoy aquello de Luis aguanta sé fuerte hacemos lo que podemos pues bien usted ahora no ha podido explicar eso porque es impensable que después de saberse lo que se sabía después de reconocer que han estado durante 20 años teniendo en su seno a un corrupto usted encima le enviaba todo tipo de aliento apoyo y cobijo y eso se llama como yo le he dicho señor Rajoy por mucho que duela y por mucho que moleste pero políticamente es así este país no se merece tener a un corrupto de presidente del gobierno el único camino digno es dimitir hoy usted ha querido de nuevo enmascarar vuelvo a decirle señor Coscubiela que no puede ofender de acuerdo 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 hoy usted ha querido de nuevo enmascarar sus responsabilidades con datos económicos sus informes sobre la economía española tienen tanta credibilidad como los que hace 10 años negaban la burbuja especulativa y los que hace 5 negaban la crisis ninguna la realidad hoy es que en España hay más desempleo más desigualdad más pobreza más corrupción y menos democracia y todo ello tiene más relación de lo que parece porque crisis económica corrupción y deterioro democrático son tres caras de la misma moneda la corrupción señor Rajoy es hija de un concubinato permanente entre un capitalismo parasitario que vive de las concesiones públicas del poder y unos partidos no todos pero que obtienen recursos a cambio de concesiones y favores sin duda señor Rajoy los Bárcenas y los Millet no son hechos aislados no todo el mundo actúa corruptamente pero la corrupción desgraciadamente se ha demostrado que es inherente a este sistema económico y político y eso es lo que la ciudadanía no soporta de determinados comportamientos y determinados partidos políticos no es casualidad que en 24 horas el presidente Mas y el presidente Rajoy hayan debido comparecer para dar cuentas de los casos de corrupción en los que han estado implicados sus partidos señor Rajoy usted se merece la moción de censura usted hoy solo tiene una posibilidad solo tiene una posibilidad asumir su responsabilidad dimitir y convocar elecciones para devolver la palabra a la ciudadanía cuanto antes dimita antes comenzaremos a salir del pozo cuanto más tarde en dimitir más profunda va a ser la herida económica social democracia y ética de este país señor Rajoy si tan seguro está de sus verdades si tan seguro está de su legitimidad tiene ya que terminar según hemos pactado dos segundos si tan seguro está de su legitimidad sometalas al escrutinio democrático de la ciudadanía dimita y convoque elecciones es ya lo único digno que pueda hacer gracias señor Coscubiela al señor Justo duras críticas de Joan Coscubiela a Rajoy del que ha dicho ha actuado como colaborador necesario en la corrupción Coscubiela ha pedido a Rajoy que asuma su responsabilidad dimita y convoque elecciones seguimos en este pleno del congreso de los diputados que se celebra en el senado porque el hemiciclo del congreso está en obras es el turno de la oposición que está respondiendo a esa intervención que ha hecho el presidente del gobierno para hablar sobre el caso Bárcenas Rajoy ha dicho que cometió el error de confiar en un delincuente y ha defendido al partido popular negando la doble contabilidad y que se hayan producido los delitos en el partido muchas gracias señor presidente señorías señor Rajoy por fin se ha atrevido a venir bienvenido al final ha superado el miedo y ha venido a rastras a rastras por la oposición presionado por la oposición y por la prensa internacional y por esos mercados internacionales que tanto le preocupan y que no me extraña que le preocupen porque ahora en Europa ya saben por qué se construían tantos proyectos faragónicos en la España del bunimobiliario según su hombre de confianza para satisfacer a las empresas donantes de su partido y para que ustedes repartieran sobres y cajas de puros llenas de billetes comprendo que le preocupe la opinión de los mercados internacionales a Berlusconi la troika lo echó por andar enfangado en los tribunales desestabilizando el país y usted hoy también es causa de desestabilización de España y puede que en Europa busquen un relevo entre sus filas pero a juicio de Chunta Aragonesista y de la izquierda de Aragón eso sería un error la salida no está en el camino que marquen los hombres de negro ni en un relevo en la mesa camilla de Génova la única solución pasa por llamar a las urnas de la mafia no esperamos que venga la regeneración democrática estamos en plena crisis política y la única salida decente democráticamente es convocar elecciones anticipadas y que el pueblo hable y que todos los partidos jueguen limpio sin el dopaje del dinero negro que ha alimentado las campañas electorales del PP durante las últimas décadas ustedes sí que han vivido por encima de sus posibilidades y de las nuestras supongo que es doloroso saber que a todo un presidente del gobierno no le cree ya nadie pero señor Rajoy ¿cómo le vamos a creer? usted ha faltado tanto a la verdad que se ha acostumbrado a mentir desde el desastre del Prestige y los hilillos de plastilina hasta estos meses en que ha estado negando mil veces al señor Bárcenas aunque los hechos siempre terminaban por desmentirle sin olvidar las vanas promesas que realizó en campaña electoral y que no ha cumplido ha mentido tanto que nadie le cree su nivel de credibilidad está por los suelos usted no es digno del cargo que ocupa en cualquier país democrático usted habría tenido que dimitir hace meses y lo sabe por eso los europeos no logran entender lo que pasa aquí no le da vergüenza que en la prensa internacional junto a una foto suya tengan que explicar el doble sentido del significado de la palabra chorizo en español no le da vergüenza solo pueden sufrir chantaje como usted denunció los que tienen algo que ocultar y espero que responda claramente sin excusas ni circunloquios a las preguntas de mis compañeros yo no voy a tener tiempo de reiterarlas quiero terminar haciendo mías las palabras que la poeta Ana Pérez Cañamares escribió pensando en usted o en alguien como usted un día no sé cuándo yo le voy a cobrar sus cadáveres las humillaciones el secuestro de la inocencia el expolio de los sueños yo le voy a cobrar fin de la cita señor Rajoy la gente está indignada por la corrupción asqueada hasta la náusea y le van a cobrar a usted todo el daño concluyo ya todo el daño que está haciendo todo el daño todos los recortes todas las mentiras todos los sacrificios que le exigen a la sociedad destruyendo el estado de bienestar empobreciendo la ciudadanía ¿cómo pueden ustedes exigir sacrificios a la sociedad española mientras se reparten sobresueldos bajo la mesa? ¿cómo es posible? y concluyo ya a usted que le gusta el copio y pego en los pésames supongo que me va a entender lo que le digo ahora paro despilfarro y corrupción le suena su tiempo ya acabado váyase señor Rajoy y que hablen las urnas muchas gracias muchas gracias señor Yuste señora Sánchez por favor por el grupo parlamentario de unión progreso y democracia interviene la señora Díez gracias gracias presidente sean mis primeras palabras para mostrar en nombre de mi grupo la solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de la pasada semana mi solidaridad también con la tarea que emprendieron las autoridades para dilucidar todo tipo de responsabilidades y naturalmente el recuerdo a las personas que con toda generosidad prestaron su atención durante todos esos dramáticos días también nuestro deseo de que las personas que en este momento siguen heridas y todas las víctimas de las personas fallecidas puedan recuperar la paz la calma y puedan conocer la verdad presidente presidente del gobierno he de decirle que a nuestro grupo su discurso le ha parecido vergonzoso realmente vergonzoso vergonzoso porque presidente venir al parlamento a llamarnos cómplices a aquellos que exigimos al presidente del gobierno que asuma su responsabilidad es una vergüenza vergonzoso porque querer confundir a España con su propia persona y plantearnos nada menos que atacar al gobierno es atacar a España es tener un sentido verdaderamente laxo de lo que es una democracia vergonzoso porque el control parlamentario no es complicidad señor presidente del gobierno el control parlamentario es democracia 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 de la de verdad democracia de la que merecemos democracia de la que deseamos y vergonzoso señor presidente del gobierno porque el descrédito el descrédito para España no lo provoca quien denuncia la corrupción el descrédito para España lo provoca quien no la combate quien no la combate por acción o quien no la combate por omisión y eso es exactamente señor presidente del gobierno lo que usted ha hecho es un discurso ha sido un discurso vergonzoso y además ha sido un discurso permítame que le diga inconsecuente ojalá en la réplica corrija usted lo de inconsecuente porque va a tener la oportunidad de hacerlo digo que ha sido inconsecuente porque si usted pongamos que ha dicho toda la verdad y que todo lo que ha dicho es absolutamente cierto absolutamente cierto pongámonos ahí usted ha reconocido que cometió un enorme error un error político grave que ha tenido graves consecuencias no solo para su partido graves consecuencias para su país reconocer un error político grave que tiene graves consecuencias tiene que conllevar tomar alguna decisión también una decisión política que esté a la altura al nivel del error político que usted mismo ha cometido mire señor presidente por ir a otra de las cuestiones que usted ha planteado y que era el motivo de la petición de su comparecencia que es la situación económica si usted cree que es posible hablar de política y economía sin afrontar la corrupción política está usted nuevamente completamente equivocado porque no se puede separar la crisis económica de la calidad de la democracia la corrupción y el despilfarro la quiebra y nacionalización de las cajas el FROP ya admite que da por perdidos al menos 36.000 millones el déficit de la tarifa eléctrica 26.000 millones más garantizados por el Estado el timo masivo el timo masivo de las preferentes o los graves problemas económicos y financieros que sufre España son consecuencia de una democracia presidente de muy baja calidad por eso importa que las instituciones comenzando por el gobierno funcionen y den cuenta con transparencia de sus actos exigirlo no es complicidad es creer en la democracia para salir de la crisis económica pero de verdad hay que superar la crisis política la crisis que está en las instituciones y amenaza nuestra propia democracia y también de eso de no querer salir de la crisis política es usted responsable mire señor Rajoy comparece usted también hoy forzado aunque no le guste reconocerlo por toda la oposición por la sociedad y hasta por la prensa internacional para dar explicaciones sobre estas graves acusaciones de financiación ilícita de su partido político para entrar en materia le pido que no siga envolviéndose en la expresión chantaje al Estado confundiéndose a usted mismo con el Estado para referirse al presunto intento de chantaje del señor Bárcenas a su persona como le dije señor Rajoy el Estado no es usted aunque sea uno de sus máximos representantes al contrario es usted quien ha puesto en peligro al Estado al permitir que el caso Bárcenas se convierta en el caso Rajoy es usted el que ha puesto en riesgo la estabilidad y el desprecio al Congreso y por tanto al Estado donde se ha negado al Congreso a acudir como si explicarse no fuera su obligación como presidente del gobierno y pedirle explicaciones es según usted complicidad nuestra con las personas que realmente atacan al Estado y que usted ha nombrado antes de nada presidente deslindemos la responsabilidad política de la responsabilidad penal porque aunque usted ha dicho que esto no era un tribunal parecía por su intervención que lo fuera es verdad que la práctica de la democracia en España ha asociado la responsabilidad penal con la política de tal forma que si los tribunales no estiman que existe la primera de las pruebas los políticos creen que no se produce la segunda supuestos como la prescripción de un delito o la no aceptación por los tribunales de determinados medios de prueba no la prueba en sí pueden disolver la responsabilidad política de quienes tienen como le dije un lazo concepto de lo que representa la democracia y la rendición de cuentas ante los ciudadanos naturalmente que no ocurre lo mismo en otros países europeos pero el peculiar desarrollo constitucional que ha tenido España nos ha llevado a una situación tan límite que ha sido necesario plantear una moción de censura sí presidente ha sido necesario plantear una moción de censura único instrumento que no puede vetar la mayoría absoluta para que usted se digne a venir a la cámara a bochorna recordar que los responsables políticos de su partido y de su gobierno han manifestado que el presidente vendrá al parlamento cuando quiera algo que como digo produciría sonrojo en cualquier país de tradición democrática el presidente del gobierno parece mentira que haya que recordarlo pero hay que recordarlo a la vista está lo es por causa de la elección del parlamento y se debe al parlamento ni de lejos debe producirse la sensación de que es usted presidente el que controla al parlamento y sus tiempos es el parlamento quien debería controlar al presidente del gobierno disponga o no su partido de una mayoría absoluta al parlamento no se le convoca desde la cárcel no se le controla desde la cárcel pero tampoco se le controla desde el gobierno el parlamento es autónomo y existe en una democracia la separación de poderes usted confunde la legitimidad de origen con la legitimidad de ejercicio la primera se la dan los votos la segunda se la tiene que ganar día a día gobernando con respeto a la palabra dada a las reglas del juego a la democracia en definitivo al contrario los votos y ganar las elecciones le permiten mantener y acrecer su legitimidad de ejercicio y por tanto la de su gobierno las dos cosas y también la de su partido a condición de que cumpla con sus obligaciones constitucionales y someterse al control del parlamento y dar cuenta de sus actos es una de sus obligaciones constitucionales más importantes no debiera de usted de olvidarlo al negarse a dar cuentas pierde usted la legitimidad de ejercicio que no viene incorporada con los votos y desacredita gravemente a las instituciones usted es quien desacredita a las instituciones con su comportamiento y por cierto al usar la mayoría absoluta de su partido al usar la mayoría absoluta para impedir que el congreso cumpla con sus funciones de control al gobierno e iniciativa legislativa se ataca la legitimidad de la democracia representativa pues no se nos permite a los diputados cumplir con nuestra obligación que de constancia que su desprecio a la institución parlamentaria a la separación de poderes a nuestra obligación de ejercer el control y a la suya de rendir cuentas nos obliga a someterle hoy a una rotunda censura política sí a una rotunda censura política que no tiene que ver con el número de votos presidente que tiene que ver con su actuación política por eso hay una rotunda censura política presidente ante la gravedad de los hechos conocidos ante el deterioro del clima político vuelvo a exigirle que asuma su responsabilidad y que diga al presidente que diga a la cámara la verdad presidente lo peor es la mentira no decir la verdad en el parlamento es algo impropio de cualquier democracia que merezca tal nombre usted no ha dicho la verdad en relación con el asunto que hoy le trae a la cámara usted ha negado los hechos para ocultar sus errores o para minimizarlos y los errores políticos como le dije antes han de tener consecuencia la mentira en palabras de Silvio Pelico es una torpe debilidad la mentira es una torpe debilidad es señor Rajoy su debilidad la que deteriora la imagen de España su debilidad al mentir y la que debilita nuestra democracia y eso señor presidente no tiene perdón presidente haga el favor de no faltarnos más al respeto acercándose a los hechos como si fueran versiones no intente eludir su responsabilidad no lo intente más porque hay hechos probados y ante los hechos probados usted tiene que dar respuestas no probados judicialmente probados públicamente y no desmentidos ni siquiera por usted Bárcenas fue su tesorero y está en la cárcel usted le nombró usted le propuso para senador usted le mantuvo el sueldo tras haber sido imputado en un caso de corrupción política que afecta a la financiación de su partido y por tanto a la democracia usted decidió pagarle su defensa usted siguió manteniendo relaciones personales con él incluso tras descubrirse sus cuentas fraudulentas en Suiza presidente sobre los hechos probados usted nos debe hace mucho tiempo la verdad no una versión insisto usted dijo que iba a venir a contar su versión no una versión la verdad una verdad que conlleve autocrítica y asunción de responsabilidad una verdad que nos permita siquiera comprender su comportamiento sobre estos hechos probados para darle hoy en sede parlamentaria la oportunidad de decir la verdad es sobre la que voy a formularle en nombre de mi grupo señor presidente una serie de preguntas concretas para ver si usted que no tiene límite en el tiempo de intervención tiene a bien contestarme a todas estas preguntas concretas puede afirmar primera puede afirmar en sede parlamentaria que no hay contabilidad B en el partido popular que no hay contabilidad B en el partido popular segunda puede afirmar que ni usted ni nadie del partido popular o del gobierno cobraron sobre sueldos con cargo al partido popular caso contrario puede afirmar que los sobresueltos respetaron en todo momento la ley de incompatibilidades tercero por qué contrató el partido popular al ex senador Bárcenas ocho días después de que éste renunciara con carácter definitivo entre comillas a ser tesorero por su implicación en el caso Gürtel por qué lo contrató ocho días después cuarto por qué el partido popular siguió pagando los abogados hasta diciembre del 2012 a una persona que renunció a ser tesorero por su implicación en un grave caso de corrupción política quinta le parece correcto que un partido político máxime con responsabilidades de gobierno simule contratos como reconoció abiertamente la señora de Cospedal piensa depurar responsabilidades internas por un fraude como es la simulación contractual se algunos de los destinatarios del dinero que figuran en la contabilidad de Bárcenas han reconocido la veracidad de los apuntes usted mismo dijo en su día y hoy lo ha dicho aquí que hay media docena de verdades todo es falso salvo algunas cosas cuáles cosas son ciertas cuáles son las verdades la media docena de verdades que ha dicho usted aquí que había o las medias verdades séptima se reunió usted con el señor Bárcenas y con el señor Arenas tras hacerse públicos los primeros indicios que relacionaban al señor Bárcenas con la financiación ilegal de su partido octava tuvo usted conocimiento de que diferentes empresarios acudían a la calle Génova a hacer donaciones económicas en efectivo puede usted afirmar que esa información es falsa novena tuvo usted conocimiento de que había sido destruido el libro de visitas de la calle Génova ha exigido explicaciones a quien dio la orden de destruirlo por qué mintió la dirección del Partido Popular afirmando que la ley de protección de datos exige la destrucción mensual de esos libros ha exigido usted responsabilidades a quien mintió al respecto usted es el presidente del Partido Popular también décima puede usted afirmar que ni conoció ni dio el visto bueno a esas donaciones anotadas por el tesorero designado por usted en el año 2008 décima primera puede usted afirmar que sus campañas electorales la del 2004 la del 2008 la del 2011 no fueron financiadas en parte con dinero negro del Partido Popular décima segunda es cierto que el señor Bárcenas le llamó a usted por teléfono el 10 de mayo del 2012 y le pidió que facilitara que su esposa Rosalía Iglesias accediera sin paseillo cuando fue a declarar a la audiencia nacional décimo tercera tiene relación esa supuesta llamada con el hecho de que la señora Iglesias fuera recogida en su domicilio por un inspector de la policía que le acompañó a esa primera cita en la audiencia nacional décimo cuarta en qué fecha y a través de qué medio tuvo conocimiento el gobierno y usted mismo del resultado de la comisión rogatoria de las cuentas de Luis Bárcenas décimo quinta conocía usted el resultado de la comisión rogatoria cuando el 18 de enero de 2013 le mandó un mensaje telefónico a Luis Bárcenas que decía abro comillas lo entiendo Luis lo entiendo sé fuerte mañana te llamaré un abrazo tenía usted conocimiento de la comisión rogatoria décimo sexta por qué mantuvo usted la comunicación personal con el señor Bárcenas cuando éste ya estaba imputado por su presunta relación en este caso de corrupción décimo séptima décimo séptima presidente puso usted en conocimiento del juez los requerimientos del señor Bárcenas por si constituyeran un delito de incitación a manipular la justicia o por si constituyeran un intento de soborno lo puso usted en conocimiento del juez décimo octava tuvo usted conocimiento de las supuestas reuniones celebradas en el mes de diciembre entre Luis Bárcenas y destacados responsables de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude quienes le habrían asesorado sobre cómo acogerse a la amnistía fiscal por cierto influyeron esas reuniones en la decisión de su partido de introducir una enmienda en el Senado para que los imputados por fraude fiscal pudieran acogerse a la amnistía fiscal décimo novena es cierto como se establece en uno de los mensajes que intercambió usted mismo con el señor Bárcenas que fue usted presidente del gobierno quien dio instrucciones para que se le mantuviera un despacho y una secretaria en la sede del Partido Popular de la calle Génova tras haberse apartado supuestamente del Partido Popular veinteava y última de momento ¿por qué mintió al asegurar el 25 de enero del 2013 en una entrevista en una radio en Punto Radio creo recordar que no recordaba cuánto tiempo llevaba sin hablar con Bárcenas le había enviado usted un SMS tan solo siete días antes porque mintió hasta en una cosa tan sencilla de comprobar mire presidente tiene usted hoy otra oportunidad no sé si la última sí la tiene está en sede parlamentaria a rastras pero en sede parlamentaria y tiene usted hoy una oportunidad de decir la verdad en el parlamento en sede parlamentaria de decirla voluntariamente más allá de cómo haya venido de decir la verdad antes de que pueda tener que decir la verdad ante un juez tiene usted la oportunidad de decir hoy en el parlamento la verdad no la desperdicie se lo dije el día 2 de julio en un debate en el que usted se negó siquiera a contestarme respecto de esta misma cuestión que aprovechara aquella oportunidad y que lo hiciera antes de que las circunstancias le arrastraran a tener que hacerlo como es el hecho de hoy tiene usted hoy insisto otra oportunidad quizá la última la última para hacerlo voluntariamente sin tener que cometer un delito de perjurio de despejar todas las dudas de limpiar la imagen del gobierno de limpiar la imagen de España que es lo que más nos importa de devolver la credibilidad a nuestro país presidente sin verdad sin verdad no hay confianza presidente sin verdad no hay esperanza presidente sin verdad no hay justicia presidente sin verdad no hay libertad presidente no hay confianza sin verdad no hay libertad sin verdad no hay justicia sin verdad no hay democracia no olvide presidente que las mentiras más crueles en palabras de Stevenson son dichas en silencio espero espero que usted rompa hoy su silencio su silencio culposo o su silencio cómplice o ambas cosas a la vez culposo y cómplice romper su silencio decir la verdad es algo que debe usted a los españoles porque eso y no otra cosa es el patriotismo constitucional eso y no otra cosa eso y no otra cosa es el patriotismo constitucional presidente poner los intereses de España los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses de su persona y de su partido decía usted presidente en su intervención recordaba alguien le recordaba una de las de los mensajes telefónicos que usted le envió al señor Bárcenas usted le decía al señor Bárcenas tranquilo sabemos lo que haremos lo que podemos haremos lo que podemos es algo que usted le decía al señor Bárcenas como cuando supuestamente el señor Bárcenas pretendía chantajearle hacemos lo que podemos yo le quiero decir presidente en palabras de una de un grupo musical español que tama de una conocidísima canción frente al hacemos lo que podemos le quiero decir que nuestro grupo parlamentario nosotros sabemos lo que queremos y sabemos lo que queremos queremos que usted diga la verdad en el parlamento se la diga a los españoles asuma su responsabilidad y conteste a todas estas preguntas porque insisto sin verdad no hay democracia y eso es insoportable para España censura política de Rosa Díez a Rajoy la líder de UPI